Quédate en este vídeo porque vengo a hablarte de una de las chuches tecnológicas más alucinantes que he probado aquí en el canal. Se trata del Overair X1, un drone que utiliza inteligencia artificial para volar él solito sin necesidad de tener que tocar el teléfono móvil para nada y que nos va a permitir hacer vídeos y tomar fotografías de una forma como nunca antes lo habíamos hecho. El Overair X1 despega de la palma de la mano y un efecto muy chulo es el modo Thumbnaut, se va alejando lentamente de nosotros como podéis ver en la imagen y cuando llega a una distancia prefijada desde el propio drone o desde la aplicación como veréis más adelante que pueden ser 4, 6, 9 metros vuelve hacia nosotros y aterriza en la palma de la mano, una cosa súper chula. También tiene un modo que despega de la palma de la mano y va a hacer un círculo concéntrico a nuestro alrededor, todo ello sin necesidad de tocar la aplicación del teléfono móvil para cambiar de modo y como podéis ver ahí va a circular alrededor nuestro también con un radio configurable desde la aplicación o desde el propio drone. La imagen es súper nítida, se ve muy bien con una resolución de 2k que nos va a permitir realizar planos realmente espectaculares. Eso sí, tenemos que tener en cuenta las condiciones meteorológicas para volar, plena luz del día y sin rachas de aire demasiado fuertes que puedan desestabilizar el drone, aún así es un drone súper estable y creerme que esto de aterrizar en la palma de la mano es algo brutal. Mirar otro plano utilizando el modo circular con una distancia de 6 metros hacia nosotros, como hace un radio perfecto y lo mejor es que graba de forma autónoma, es decir, cuando se aleja de nosotros queda estable y empieza a grabar justo en el momento que va a hacer la circunferencia y justo acaba la grabación cuando termina dicha circunferencia. Aquí tenemos un plano un poquito más corto, unos 4 metros de distancia, pero como veis genial, es decir, el movimiento lo hace perfecto. Además utiliza una triple estabilización en el gimbal que tiene la cámara y como veis no hay ningún tipo de viñeteo ni movimiento raro. Otro de los modos chulos que tenemos es la posibilidad de que vuele en vertical hasta 15 metros de altura, también despegando de nuestra mano como podéis ver en el vídeo y el drone se va a ir alejando poco a poco de nosotros a una distancia como digo máxima de 15 metros pero también configurable desde la propia aplicación. Esto está muy chulo para hacer unos planos cenitales espectaculares. Una vez que sube en la parte de arriba graba un vídeo y a la bajada graba otro vídeo con lo cual en este modo tenemos dos vídeos disponibles de forma automática y sin necesidad de tocar ningún botón ni en la aplicación ni en el drone aterrizando nuevamente en la palma de nuestra mano. Aquí os dejo otro plano cenital en este caso utilizando la máxima altitud de 15 metros para que veáis la perspectiva que alcanzamos y también como no veáis las vistas de mi pueblo de Siles a esa distancia. Esa es la plaza donde hacen la verbena del pueblo y como veis a plena luz del día con una iluminación tan buena se ve fantástico. Otra cosa que es espectacular es el modo seguimiento. Fijaos en la imagen el drone nos va a seguir como si fuera un perrillo a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y salvando los obstáculos. Fijaos que yo voy andando ligero y salva lo que es el árbol sin ningún tipo de problema, sin colisionar y da la sensación de que es una persona la que está grabando a nuestras espaldas. Es una cosa que me ha sorprendido bastante y todo ello gracias a la inteligencia artificial que incorpora en el firmware del dispositivo. Luego también tenemos el modo dolly zoom que por ejemplo si montamos en un patinete como veis nos vamos hacia él y lo que va a hacer el drone en este caso es ir alejándose de nosotros lentamente grabándonos en todo momento de frente. Esto es una cosa muy chula como digo y es ideal si por ejemplo montamos en bicicleta, en patinete, en moto, etc. Podemos crear un plano muy bueno y además he notado que el drone prácticamente ni se cantea. Nos sigue de forma muy estable y también todo ello configurado desde la propia aplicación del teléfono móvil. Así en un momento dado podemos establecer unos ajustes predefinidos, guardamos el móvil en el bolsillo, nos vamos al modo custom y automáticamente hacemos que vuele en modo dolly zoom con solamente pulsar un botón en el drone. Un drone que viene en una fundita de tela muy chula que nos va a permitir transportarlo de forma muy cómoda. Un drone que es plegable, que pesa muy poquito, solo 125 gramos de peso. Es ultra ligero y como veis se pliega y se despliega de forma muy fácil con lo cual nos permite ahorrar espacio en la mochila donde lo llevemos. Con las hélices protegidas por unas rejillas para no dañar, con una cámara que utiliza un gimbal y como veis el plegado es también súper fácil y además un drone que he probado que resiste mucho a golpes, impactos y accidentes que se puedan provocar por una colisión en un momento determinado si nos movemos demasiado rápido. Un drone que lo podemos manejar desde la palma de la mano, tiene un botón de encendido y apagado el cual dejamos un ratito pulsado y empieza a arrancarse. La luz LED frontal se enciende a lo que es la cámara con un movimiento suave y luego desde ahí tenemos un botoncito que nos va a permitir cambiar entre los seis modos disponibles que tenemos en el drone. Modos que ya os he contado y como veis que se cambian de forma súper fácil sin necesidad de acceder al teléfono móvil. Con un toque cambiamos de modo y luego por ejemplo si estamos en un modo y dejamos pulsado el botón cambio de modo lo que hacemos es configurar por ejemplo la distancia, la altitud o lo que se pueda configurar en dicho modo todo ello de forma súper rápida. Luego si queremos ajustes más granulares para ello tenemos la aplicación del teléfono móvil como vereis más adelante. Como veis también tiene un indicador de batería que nos va a decir la carga en todo momento y ya simplemente haciendo un toque una vez elegido el modo sobre el botón de encendido y apagado nos ponemos el drone mirándonos a la cara, con la inteligencia artificial reconoce dicha cara y en unos segundos despega. Como veis súper fácil y ahí podéis ver la estabilidad en vuelo que tiene el drone en condiciones climáticas eso sí como os comentaba que no haya mucho viento lluvia por supuesto que no etcétera y luego eso sí respetar lo que son las normativas de drones también tengo vídeos al respecto con drones de menos de 250 gramos en los cuales tenemos que ser operador de uvas identificar el drone no volar encima de gente no volar de noche ni en espacios protegidos es decir aeropuertos etcétera todo ello hemos de cumplirlo también con este drone para evitar sanciones de cuantías económicas muy elevadas aunque ellos lo venden como una cámara flotante en realidad es un drone en toda regla pero eso sí la ventaja es que podemos volarlo prácticamente en cualquier sitio de forma rápida con sólo desplegarlo sacarlo del bolsillo y listo y así podemos hacernos vídeos y fotos súper chulas como habéis visto he probado a intentar el modo vuelo estando plegado y como veis no funciona esto es una medida de seguridad por ejemplo para en un momento dado si hacemos un toque accidental sobre el botón de encendido y apagado estando plegado pues que no se activen las hélices y nos puedan provocar algún daño físico en dedos etcétera bueno pues vamos con el unboxing para saber que nos vamos a encontrar cuando recibamos este drone over air x1 bueno pues vamos a ver Bien, y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en el paquete de este Overair X1 Os voy a enseñar como sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil Algunos detalles técnicos más y cositas interesantes que también creo que deberéis saber La aplicación del teléfono móvil se llama Overair y desde ahí tenemos la posibilidad de acceso a vídeos que ha grabado otra gente Y por supuesto conectar a nuestro dron que es detectado automáticamente cuando lo encendemos Hemos de activarlo antes y luego hemos de dar acceso a micrófonos o incluso actualizar el firmware Cosa que es muy recomendable para corregir los problemas que hayan salido después del lanzamiento del dron Mi primer vuelo fue en interiores en el instituto para poder ver la calidad que tenía el dron Ya lo podía aguantar más y una cosa que sorprendió mucho a profesores y alumnos Porque fijaos como te sigue incluso en una condición de baja luz y con suelo brillante Cosa que no debemos de hacer según la gente de Overair Pero que yo quería probarlo por supuesto para mostrarlo aquí en el vídeo Fijaos que desde el propio dron se van a poder acceder a todos los ajustes del mismo Y no solo eso sino que desde ahí vamos a poder acceder a lo que es la galería de vídeos y fotos que hayamos tomado Para en un momento dado ver la memoria interna que tenemos en dicho dron Ya que no tiene tarjeta de almacenamiento Es un dron con una capacidad de 32 GB Y desde ahí vamos a poder ver una preview del vídeo para ver lo que ha grabado en un momento dado Y también desde ahí vamos a poder descargarlo al álbum de nuestro teléfono móvil Para poderlo compartir en redes sociales, enviárselo a nuestros amigos O en mi caso poder hacer una edición de vídeo y mostrarlo a vosotros Un vídeo que se va a grabar en HDR Y esto va a mejorar mucho lo que son las luces y las sombras Grabadas por ejemplo en exteriores como habéis visto anteriormente Como veis una vez descargado el vídeo en la aplicación del teléfono móvil Lo podemos reproducir ya de forma completa Y también desde ahí tenemos acceso a todos los ajustes Podemos linkar hacia nuestra cuenta de Over Con unos globitos muy chulos que van apareciendo en la aplicación del teléfono móvil Otra cosa que podemos acceder es a la previa de lo que está viendo el dron Con ajustes manuales para poderlo volar con su justice virtual Que aparece en la aplicación del teléfono móvil Tomar fotos, vídeos, etcétera de forma manual Como veréis más adelante aquí en esta review Podemos configurar altitudes, podemos configurar tipos de seguimiento Podemos configurar distancias, es decir, un montón de ajustes Activar HDR o no activar HDR Podemos ver el gris para tomar fotografías por ejemplo con la regla de los tercios Es decir, un montón de opciones que me han sorprendido muchísimo Ahí tenéis otra prueba de vuelo directamente en clase Cosa que es sencillamente espectacular Fijaos los alumnos estaban alucinados Como el dron es capaz de seguirte como un perrillo Incluso en interiores Volando por encima de los equipos Prácticamente sin despeinarse Muy recomendable hacer la actualización del firmware que te propone Yo ya lo hice Tarda unos segundos Y en unos segundos ya tenemos disponible nuevamente nuestro dron Para poder ser utilizado También desde la aplicación del teléfono móvil podemos acceder a los distintos modos De forma muy chula como una especie de cartitas Y que nos permiten activarlos de forma rápida directamente al dron Antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal Y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo productos como este para vosotros No os cuesta nada Es totalmente gratuita Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí debajo del vídeo Y hacer clic sobre él Y ahora sí continuamos hablando del Overair X1 La autonomía de vuelo del dron según Overair es de 11 minutos Pero yo he notado que aproximadamente dura unos 8 minutos y algo dicha autonomía Eso sí, la posibilidad de tener una batería adicional Hace que disfrutemos mucho más de nuestro dron Con un cargador que además tiene un diseño súper chulo Que la gente de Over lo vende aparte, eso sí Y que en este caso se conecta a través del puerto USB-C a un adaptador de corriente Que en este caso no viene incluido en el paquete Pero que sí que podemos utilizar uno que tengamos de nuestro teléfono móvil, tablet, etc. He de deciros que una cosa que no me ha gustado es que el cargador no es dual Es decir, primero se tiene que cargar una batería Y una vez que esté cargado esta batería se va a cargar la otra Con lo cual no carga las dos baterías a la vez Y esto es una cosa como digo que no me ha gustado Me hubiera gustado que cargara las dos baterías a la vez Para en un momento dado acelerar el proceso de carga He de deciros que cada batería tarda en cargarse unos 30 minutos Con lo cual hemos de ser pacientes para dicho proceso El dron de por sí no graba audio Pero sí que es verdad que podemos establecer el audio directamente Hablándole a la aplicación del teléfono móvil Así no vamos a oír ningún tipo de ruido como podéis ver a continuación Está grabando un plano a 4 metros Luego podemos grabar uno a 6 metros Y comparar a ver qué distancia o qué diferencia de distancia hay entre uno y otro La voz sale súper nítida Nos omite lo que es el ruido de las hélices del dron Y esto nos va a permitir comentar nuestros vídeos de forma súper chula Y sin ruidos ambiente ni nada por el estilo que pueda enturbiar dicho vídeo Gracias a la inteligencia artificial de este Overair X1 No vamos a necesitar ni GPS ni nada Es decir, los vamos a poder volar con seguridad en cualquier sitio Y de forma muy rápida ya que no necesita posicionamiento Como otros drones que necesitan coger señal satélite para poder volar Fijaos ahora que cerquita lo voy a volar haciendo el círculo En este caso a un metro y medio Ideal para hacernos vídeos de selfies, fotos Y por supuesto para tener imágenes muy muy curiosas De nuestros viajes y nuestras aventuras También quiero mostraros el modo manual Si observáis, fijaos, aparece un joystick en la aplicación Que permite subirlo, bajarlo, moverlo a la izquierda, moverlo a la derecha Rotarlo, iniciar la grabación, detener la grabación Y también inclinar el gimbal para ajustar lo que está viendo el drone a nuestras necesidades Esto está súper chulo porque en este caso podemos pilotar el drone como si fuera un drone al uso Un drone normal y corriente de los que he probado aquí en el canal Pero eso sí, para activar el modo manual Previamente hemos de realizar 8 vuelos de forma automática Es decir, con los modos predefinidos en el drone Como habéis visto anteriormente Y una vez volado 8 veces Ya podemos activar este modo manual Para tener un control exhaustivo del drone Fijaos, voy a colocar el drone de forma manual Utilizando estos controles de la aplicación Encima de la fuente de la plaza del pueblo Subiéndolo a la altura máxima Que en este caso sí que he notado que no son 15 metros No sé por qué no permite elevarlo a 15 metros de forma manual Y una vez colocado el drone encima de la fuente Podemos rotar dicho drone sacando un plano súper chulo Fijaos qué bien se ve y qué cositas tan chulas podemos hacer Utilizando el modo manual desde la aplicación con el Over Air X1 Una vez que hemos terminado de grabar los planos manuales Pues ya podemos guiarlo directamente hacia nosotros Utilizando obviamente la aplicación del teléfono móvil Y como siempre cuando ponemos la palma de la mano extendida El drone aunque sea con ajustes manuales Va a descender hacia nosotros Aterrizando en la palma de la mano Y una vez terminado pues lo plegamos Lo metemos en su bolsita Nos lo metemos al bolsillo Y nos vamos a una nueva aventura En la que queramos utilizar este drone Over Air X1 Bueno qué os ha parecido el Over Air X1 Interesante verdad Un producto que eso sí es caro Es decir un producto que estamos hablando De unos 400, 400 y algo de precio Aunque lo podemos conseguir en época navideña Black Friday, etc. por algo menos de dinero Un producto que incorpora una novedad muy interesante Que es la inteligencia artificial Dentro de sus tripitas Dentro de su chip Y esto es lo que hace que encarezca bastante el producto Pero como habéis visto un producto muy duradero Un producto que le he pegado un montón de choques Hemos tenido un montón de accidentes Cuando lo hemos estado probando Y ha salido totalmente ileso y sin despeinarse Os voy a dejar mucha más información Y enlaces de compra a este Over Air X1 En las notas del vídeo Pero por supuesto si tenéis dudas Preguntas, sugerencias o cualquier otra cosita Que necesitáis saber Me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo Que yo gustosamente atendré vuestras peticiones También obviamente os voy a dejar enlaces de compra Y más información por si queréis hacerlo de uno Y nada más Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen me gusta Y suscribiros al canal Marcando la campanita Para que cuando haya un nuevo vídeo Os llegue una notificación al teléfono móvil Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta entonces Un saludo